¡Suscríbete al canal! Esto está para cualquiera de las tres parejas Es que este domingo Tenga más puntuación Pasa ya a la próxima ronda Por el gran premio de 12.222 Nilsa Y Raquel tienen 10 puntos Kiara y Roy tienen 10 puntos Y Oscar y su hijo Oscar también Tienen 11 puntos Cualquier cosa puede pasar Está para uno de ustedes tres Esto está en empate Vamos a comenzar Nilsa, buenas noches Está con tu tía Raquel Y Raquel cumplió año ayer ¿La pasó bien ayer Raquel? Muy bien, qué bueno Y aquí tengo a Kiara Hola, saludos Que está con Roy, que son primos Muy bien, y Oscar, ¿cómo está? Buenas noches a ustedes Que está con su hijo Oscar Que son igualitos Bueno, quiero que todo el mundo en su casa Juegue con nosotros El Sábelo Todo Por 12.222 Aprenda, disfrute Y a la misma vez se divierte Mire, vamos a comenzar Nilsa y Raquel Comenzamos ya Primera pregunta ¿Cómo se llama La obra del escritor Franz Kafka? Es ilustrada con un hombre convertido en una cucaracha A. El hechizo negro B. La condena C. La metamorfosis Tiempo La letra B La letra B la condena Y eso es Incorrecto Era la C La metamorfosis Roy, Kiara, vámonos ¿En qué clásico de la literatura universal Podemos encontrar La ciudad ficticia Denominada Macondo A. El principito B. Cien años de soledad C. La ciudad Y los perros Tiempo La letra B Letra B Y eso es Correcto Cien años de soledad Muy bien Oscar Y Oscar Vámonos ¿Cuál de estos escritores Es el autor de la novela El almuerzo desnudo? A. Jack Kerouac B. William Hurons C. Gregory Corso Tiempo La letra A La letra A Letra A Letra A Y eso es Incorrecto Mira la B Seguimos Próxima pregunta ¿Qué objeto ¿Qué objeto se representa O qué objeto se representa Al dios de la mitología griega Cronos A. Con una flecha B. Con una espada C. Con una Os Letra C Letra C Y eso es Correcto Seguimos Kiara y Roy Vámonos Según la mitología griega ¿Quién era el dios de la guerra? A. Ares B. Efesto C. Hermes Tiempo La letra A Letra A Correcto Ares El dios de la guerra Seguimos Oscar Según la mitología griega ¿Cómo se llama La ninfa Cretense Que crió A Zeus A. Dictea B. Amaltea C. Adrastea La letra C Letra C Incorrecto Mira la B Seguimos Vámonos Nici y Raquel A mediados de que siglo Comenzó la revolución Industrial A. Siglo XVIII B. Siglo XIX C. Siglo XX Tiempo Letra A Letra A Eso es Correcto Muy bien Vámonos Yari Roy ¿En cuántas etapas se divide la revolución industrial A2 B4 C6 Tiempo La letra A Letra A Correcto Muy bien Vámonos con Oscar Oscar ¿En qué año culminó la segunda guerra industrial A. 1914 B. 1907 C. 1900 Tiempo Letra B Letra B Letra B Incorrecto 1914 Continuamos Dice Raquel ¿De cuál de los siguientes grupos en la canción? Stairway to Heaven Yes A A A A-C-D-C 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 Letra B Letra B Aerosmith 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 Tiempo Letra B Letra B Correcto Correcto Y eso es correcto Muy bien Seguimos Padre y Hijo Oscar y Oscar ¿Qué canción de los beaters fue la precursora del heavy metal? A A Come together Letra B Tomorrow never knows Letra C Helter Sculter ¡Qué buena pronunciación la mía! Estoy mejorando La letra C Letra C Y eso es Correcto Seguimos Vámonos Nilsa Y Raquel ¿Qué género musical interpretan generalmente los mariachis? A ranchera B rumba C merengue Tiempo Letra A Letra A Y eso es correcto Imagínate merengue ahí Bueno, vamos Kiara y Roy ¿Cuál de los ¿Cuál de estos éxitos? ¿Cuál de estos exitosos músicos se destaca en el género rap? A Andrew Garfield B Justin Timberlake C C Kanji West La letra C Letra C Y eso es Correcto Vámonos Próxima ¿Qué dos artistas se unieron en el Halftime Show del Super Bowl celebrado en el 2020? A Rana Rihanna y Beyoncé B Jennifer López y Shakira C Camila Cabello Y Becky G La letra B Letra B Correcto Jennifer López y Shakira Seguimos Nils y Raquel ¿Cómo llamamos a todo aquello que ocupa espacio y tiene masa, forma, peso y volumen? A Materia B Gravedad C Partícula Letra A Letra A Letra A, materia, y eso es Correcto Muy bien Yari Roy ¿En cuál de estos estados de la materia las moléculas de un elemento están más unidas? A sólido B líquido C gas Tiempo La letra B Letra B Letra B, y eso es Incorrecto En la A Sólido Vámonos, chicos Próxima ¿De qué depende la forma de un líquido? A Del tipo de líquido B Del tamaño del contenedor C De la forma de su contenedor Tiempo La letra C Letra C, y eso es Correcto Bueno, muchachos Esto está así Nisi y Raquel tienen 15 Kiara y Roy tienen 15 Y Oscar y su hijo Oscar tienen 14 Este domingo ya es el último día que tienen que venir Y uno de ustedes pasa ya la próxima ronda Por 12,222 ¿Quién pasará? Esto está realmente tempa de estapa cualquiera de ustedes Los veo el domingo Oye, productor Productor Aquí estamos Tenemos la La caja fuerte El cheque tiene que ser la nombre de Fundación Hospital Pediátrico Fundación Hospital Pediátrico Bien importante Así que mire Fundación Hospital Pediátrico Nosotros aceptamos el reto Vamos a estar el 3 De abril Para repetir y volver El 3 de abril No, no Nosotros No, nosotros no Bueno, yo acepté el reto En el 10K Vamos a estar allí corriendo Así que Los invito a todos Que aporten Y que participen con nosotros En el 10K El 3 de abril Así que míralo ahí Míralo ahí 10K La carrera del puente Puerto Rico Teodoro Moscoso Y La madrina Alexander Fuente El Eso es el 3 Los invitamos a todos Adolfo Me están escribiendo Que quieren que yo pase la meta Primero que Alexandra Pero ella es la madrina No puedo pasar la meta Antes que ella Tú sabes ¿Entiendes? Ella te quitó la misma Tienes razón Tienes razón Pero mira quién está Hablamos de Solita Pero mira quién está ahí El más que sabe Señores y señores El turistólogo A Tukiti Dígalo Tukiti ¿Qué pasa? Turistólogo ¿Qué pasa? Oye turistólogo Está mira de show Está de show Como una papeleta Con un cuadro de 100 pesos Estás combinadito Combinadito Te queda bien lindo Turistólogo Qué bueno que estás con nosotros Hoy Como todos los bienes Está el turistólogo Y vamos a aprender De Puerto Rico Turistólogo ¿Qué vamos a hacer hoy? Cuéntame ¿De qué vamos a hablar? Yo quería hablar contigo Un momentito Claro Seguro Sobre el origen De la Tukiti Del turistólogo ¿Te acuerdas Que el último programa Me dijiste? Te mordiste Te mordiste Yo le dije al turistólogo Al otro día Que alguien decía Tukiti Y vino ya con pruebas Y todas Y que te dijo Que lo había hecho Antes que yo Dale Mira El turistólogo El turistólogo Cuartobate Cuando empezamos en No te duermas Estaba Romero Era mi camarógrafo Y Miguel Paul Sí Ya estábamos utilizando El Atukiti Pero el Atukiti No es mío Es de aquí De Telemundo Yalomo Paul lo conoce Era el coordinador De apellido izquierdo Que decía Atuki Y tú lo sacaste de ahí No, no Yo saqué de mi barrio Que un Atukiti Es cuando te dan Un apetazo Un cantazo O te caíste Atukiti O celebrabas Tú lo que quieres decir Es que el Atukiti Es tuyo No, no, no Yo te quiero decir Es que no es de nadie Es que yo lo acogí Este Por Dios ¿Por qué? Gracias Atukiti Porque Sabes que no durmias ese día Buscando información De dónde sale el Atukiti No, no Yo lo había investigado Anteriormente Pero Este Tú no puedes Adjudicarte Una cosa como esa Lo que sucedió Fue que El Gangster Pedía que cada talento Tuviera un apodo Un seguro A Bulbu En Algaraz Y un slogan O algo que dijera Yo era el turistólogo Aunque yo había empezado En tu mañana Con Carlos Ocho Teco Muy bien Y sin Marie Fleming En el 91 Wow Esto es una carrera vieja Bueno, ya que sabemos Que Atukiti Turistólogo Turistólogo Y a los que vinimos ¿Qué vamos a decir? Cuéntame Pues mira Vamos a hablar Ajá De cómo La religión Ha conformado Nuestra cultura puertorriqueña Te acuerdas que En uno de los programas anteriores Dijimos que teníamos Cuatro mil iglesias Exacto Un pueblo Con un gran Sentido religioso Sí, así mismo es Y entonces las religiones Hacen las culturas Claro Y dan los patrones De conducta Claro Y al hablar cotidiano Vamos a verlo Vamos a verlo En vez de nosotros Maldecir Como lo hacen muchos pueblos En el mundo Nosotros decimos Exacto 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 O el otro ¡Ay Dios mío! ¡Ay Dios mío! Exacto También Hay uno por ahí Que tiene una red De bien exitosa Que siempre dice ¡Ay Dios mío! ¡Ay Dios mío! Exacto Vamos a seguir Por favor Esto está bueno Turistólogo Aquí en madruga Dios lo ayuda Tiene que ser Hacendoso Tener disciplina Levantarte temprano O sea pago Aquí en madruga Dios lo ayuda Dios lo ayuda Eso de nosotros Por favor Dios aprieta Pero no Cuando las cosas están malas Tiene que tener fe Porque Dios aprieta Pero no ahoga No ahoga O dice Dios aprieta Pero no ahoga También También Y eso es como La escritura de Job ¿Verdad? Cuando más Peor estén las cosas Bendice a Dios Exacto Ok vamos a la próxima Por favor El hombre propone Y Dios dispone Claro Ejecuta Trabaja Planifica Pero siempre tienes que tener Tu más El hombre Pone todo en las manos de Dios Pero tienes que tener El hombre propone Y Dios dispone Vamos a la próxima Por favor Hacho Ese tipo es más viejo Que es Matusalén ¿Verdad? ¿Quién es Matusalén? ¿Ah? ¿Quién es Matusalén? Matusalén es uno De los hombres De la Biblia Antes los hombres Vivían 900 años 800 años Y entonces Pues es de Esa simienta Es la primera simienta No Se contaban igual Lo que pasa es que La alimentación De ese momento Era otra cosa Acuérdate que Acuérdate que también En aquel entonces Como en las edades mitológicas Porque la Biblia también Es una mitología Sí Pues tiene esa trascendencia Pero yo no soy pastor ¿Sabes qué? Ok Voy a investigar Muy bien Voy a investigar Es más viejo Es más viejo que Matusalén Sí Es más viejo Es bien viejo Dale A cada santo le llega Su día O su hora ¿Verdad? Vamos a la próxima Jesús María y José Exacto Entonces abajo Ese llora como una magdalena También Y este último es Del oeste de Puerto Rico Del oeste Válgame la virgen Eso es allá Ese del oeste Are Arecibo Atillo Rincón Aguada Acá nosotros decimos ¡Ea rayo! Exacto Ese es más para allá Exacto Válgame la virgen Es más para allá O decimos ¡Ea diablo! Exacto Vamos a la próxima Por favor Se va como alma Que lleva el diablo Oye Como dice Mira ese va por ahí Como alma Entonces Más sabe El diablo por viejo Que por diablo Claro Exacto Y al que Lo que se da No se quita Porque el diablo te visita Te visita Ah viste que chévere Vamos a seguir la próxima San Alejo Que lo aleje Cuando vienen los huracanes Exacto San Alejo que lo aleje Al que Dios se lo dio San Pedro se lo bendiga Este no es santo de vida De devoción Cuando alguien como que no Como que no le cae bien Como que Oye Ese no es santo de mi devoción Ese no es santo de mi devoción A mí Como que Alguien como que no le cae Me da mala espina ¿Verdad? Sí señor Ahora Este me encanta Tengo a San Antonio Y lo que estaba buscando Pareja Pareja Mira ella consiguió Pareja también Tengo a San Antonio Puerta de cabeza Ella sabe Ella sabe Tengo a San Antonio Ella sabe lo rápido Sí eso es para Ah que está buscando Ese santo Esto Esto va Moldeando la cultura Claro Le añade Le añade valores A la cultura Claro que sí Todo eso Por más o menos Algunos Nosotros los puertorriqueños Lo tenemos en el subconsciente En el subconsciente Muy bien Seguimos Así que yo creo Que si hay que dar algo El que El que esté libre de pecado Que tire la primera piedra Dios los cría Y ellos se juntan Aquí estamos los todos juntos Exacto Así mismo es Y tú y Adolfo Mira que cosa Dios los cría Ellos se juntan Y el próximo La fe Mueve montaña Ah eso es Eso es Completamente cierto Muy bien Mirar algo más Hay un montón Yacho Ese pasó las de Caín Pasó las de Haz bien Si mirala a quien Te debo a cada santo Una vela Haz el bien Si mirala a quien Que tu mano derecha No sepa Que hace la mano izquierda Porque no puedes alardear De lo que hiciste Vamos a la próxima Se cree más sabio Que Salomón Ese chon que tú Con el ver Ese tipo de crema Se cree más sabio Que Salomón Me lavo las manos Como Pilato Como Poncio Pilato Si eso es como Que dice Allá ellos Yo me salgo Mira yo tenía un pana Que decía en la universidad Yo me lavo las manos Como Platón Como Platón Y entonces tú le decías Pero si es Poncio Pilato Y él te decía Ah pero y Platón No se lavaba las manos Exacto Y el otro Déjame verlo ahí Se encontró con el cura De su pueblo Exacto Al pan pan Y al vino vino Y usted no puede mezclar Los temas Mire Así que con esto cerramos Muy bien Turistólogo Cuénteme Para donde es que vamos Pues mira Tengo excursiones Para el yunque Salgo para el oeste Para el este De Puerto Rico Vamos a la antigua Base naval de Rupert Road Vamos al casco urbano De Ceiba Vamos a Palmas del Mar Y vamos a terminar En Humacao Y también vamos a hacer Unas exploraciones En unas cuevas De Puerto Rico Ok Y al yunque Que está pegada Ya mañana El 16 Está llena Si se quiere montar contigo ¿Dónde tienes que llamar? Ay sencillo mano 960 0778 O 960 3060 Llama al turistólogo Para que pase Que pase bien Y mira, mira A tu Turistólogo Te quiero Nosotros vamos una pausa Pero viene por ahí El Open Talent Show Vengo ya Estamos en vivo Oye que mucho aprendimos Super Bravo Y ahí El Open Talent Show Gracias.